Estados Unidos dice que Israel tiene, derecho a defenderse, con la ofensiva en Gaza Estados Unidos subrayó hoy que Israel tiene, derecho a defenderse, y culpó exclusivamente al movimiento islamista palestino jamás de las tensiones en la región, después de que la aviación israelí comenzara una operación militar a gran escala en la franja de Gaza. Israel tiene, derecho a defenderse, dijo a F una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que pidió el anonimato, al ser preguntada por la ofensiva israelí. La ofensiva se inició después de un intercambio de disparos entre militantes palestinos y soldados israelíes en las proximidades de la franja, lo que provocó la muerte de uno de esos militares de Israel y de cuatro palestinos, según el diario Haaretz. La portavoz de la Casa Blanca remitió a F a un artículo de opinión publicado este jueves por tres altos funcionarios estadounidenses, que argumentaron que, los actos de agresión de jamás solo han producido miseria para el pueblo de Gaza. Entre las víctimas de esta terrible situación están los muchos palestinos que no están metidos en revueltas pero cuyos futuros están, aún así, apagados por el radicalismo y la violencia de jamás. Jamás debe poner fin a este ciclo desastroso, subrayó la portavoz, citando un extracto del artículo. Ese texto, publicado en el diario The Washington Post, está firmado por el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, el enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Jason Greenblatt, y el embajador estadounidense en Israel, David Friedman. Kushner y Greenblatt mantienen desde hace meses consultas en todo Oriente Medio con el objetivo de trazar un plan de paz entre israelíes y palestinos, aunque estos últimos se han negado a reunirse con ellos después de que el gobierno de Donald Trump reconociera a Jerusalén como capital israelí. Durante demasiado tiempo, Gaza ha vivido de crisis en crisis, sostenida por peticiones de emergencia y caravanas de ayuda, sin lidiar con la causa de raíz. El liderazgo de Hamas mantiene cautivos a los palestinos de Gaza, afirmaron Kushner, Greenblatt y Friedman en su artículo. Los funcionarios argumentaron que, la vida podría mejorar significativamente de forma rápida para el pueblo palestino si jamás lo permitiera. Si jamás demuestra intenciones pacíficas claras no sólo con palabras sino, fundamentalmente, con hechos entonces se hacen posibles todo tipo de nuevas oportunidades, agregaron. La Casa Blanca no ha aclarado cuando planean presentar Kushner y Greenblatt su plan de paz, que según informes de prensa, incluirá recomendaciones sobre cómo resolver la disputa sobre Jerusalén, además de propuestas económicas y humanitarias destinadas a mejorar la calidad de vida en los territorios palestinos. F. Estrite, su Gaza Israel Política.